Bueno, señor director, ¡lácele los Villacorta ahora! ¡Lácele los Villacorta! ¡Lácele los Villacorta! ¡Lácele los Villacorta! ¡Lácele los Villacorta! Debemos ver que no parezca una coreografía, que parezca que están bailando en la fiesta más linda, más rica, más sabrosa. ¡Voto secreto de Carlos Alcántara! Bueno, además de divertido, osado y delicado a la vez, y esa combinación no se encuentra fácilmente. ¡Hueve! ¡Qué huevo público! ¡Yo tengo un... ¡10! ¡10! ¡Pueden irse a caberino felices, chicos!